Vamos a retirar el esmalte semipermanente y hoy te voy a enseñar cómo hacerlo sin maltratar las uñas. Empiezo limando ligeramente la capa superior del esmalte, las limpio y aplico el removedor de gel, teniendo precaución de no tocar la piel. Cuantas más capas de esmalte de gel tengas, debes aplicar más removedor y se debe dejar actuar el producto durante 5 a 6 minutos. Pasado este tiempo, empiezo a quitar el producto con el empujador de cutícula y va cayendo poco a poco el esmalte. Si no cae completamente, puedes aplicar otra capa de removedor para que sea mucho más fácil. Utilizo la lima de espuma suave que es ideal para eliminar cualquier tipo de imperfección y con una toallita de algodón y un poquito de acetona, limpio bien las uñas y así queda completamente retirado el esmalte semipermanente. Corto mis uñas porque me crecen demasiado y las limo para emparejarlas. Antes de remover la cutícula, dejé unos minutos en agua mis manos para que fuera más fácil este proceso. Según los recomendados, se debe dejar descansar al menos 2 semanas antes de hacerse nuevamente el semipermanente. Esto ayuda a que las uñas crezcan y se recuperen. Ahora, el momento más relajante de todos es poliar las manos. Con esto consigues eliminar todas las células muertas acumuladas, permitiendo así que la piel se vaya renovando. Y finalmente, para hidratarlas, crema de manos con manteca de karité. Apliqué esmalte transparente para darle un poco de brillo a las uñas y así quedaron.